En Entre Ríos se sembraron 523.300 hectáreas con trigo en la campaña 2020-2021. Se implantó un 18% más en relación a la campaña anterior, superficie que se ubicó en las 443.100 hectáreas. Fue la mayor superficie implantada de los últimos 20 años. El calendario de siembra inició en la segunda quincena de mayo para concluir en la primera quincena de agosto del 2020. El 15% del área se implantó en mayo, el 84% entre los meses de junio y julio y solamente alrededor del punto porcentual en el mes de agosto. El 56% del área encuestada de trigo entrerriano pertenece a los ciclos cortos, el 20% a intermedio, el 15% a los ciclos largos intermedios, el 8% al ciclo intermedio corto y el punto porcentual al ciclo largo. El rendimiento promedio provincial del trigo se ubicó en 2.607 kilogramos, por hectárea, un 3% menos en relación al promedio del último lustro. La producción del cereal fue de 1.357.100 toneladas, la cual tuvo un crecimiento interanual del 13%. Es la segunda de mayor importancia en las últimas dos décadas. ¿Cómo incidió el factor climático en el desarrollo del cultivo de trigo? Durante 8 de los primeros 10 meses del 2020 hubo lluvias por debajo de lo normal. El mes enero tuvo un patrón pluvial prácticamente normal y junio un plus de precipitaciones del orden de los 30 milímetros. Durante el resto de los meses hubo lluvias por debajo de lo normal. Para el trigo son importantes las lluvias de los meses de febrero o abril, ya que permiten una recarga del perfil para la siembra que se efectúa durante los meses de mayo a julio, donde hubo lluvias deficitarias. A partir de los datos de las redes centrales meteorológicas automáticas en Entre Ríos, la precipitación promedio entre febrero y marzo se ubica en 390 milímetros. Este año gran parte de la provincia tuvo lluvias entre 200 y 250 milímetros, con algunos sectores con mínimos de 100 y 150 milímetros. En promedio hubo una reducción del 41%, es decir, 160 milímetros menos. La zona oeste presenta los mayores déficits hídricos en el territorio entrerriano, es decir, acumulados entre 300 y 350 milímetros menos. En cuanto a las temperaturas mínimas, hubo un total de 10 heladas meteorológicas entre los meses de junio y septiembre y 38 heladas agronómicas. Estas fueron temperaturas más bajas que lo normal en relación a los cuatro años anteriores, con algunas heladas tardías. La última helada en la región se dio el 20 de septiembre y algunos lotes de ciclo largo, intermedio cortos, sembrados tempranamente, pudieron verse afectados. Las temperaturas mínimas de septiembre registraron tres días de heladas agronómicas. Trobel, Rosario del Tala, Victoria y Crucecita Tercera fueron las zonas más frías el 20 de septiembre, fecha en que hubo una helada meteorológica y se observó entre cuatro a seis horas por debajo de los cero grados. El acumulado de lluvias entre los meses de septiembre y octubre se ubicó en los 75 milímetros en Entre Ríos, presentando una caída del 39%. El acumulado promedio para estos meses es de 190 milímetros. El suroeste entrorriano fue el sector de menor precipitación. Las reservas hídricas empiezan a disminuir desde el 30 de septiembre al 14 de octubre, creciendo el área de sequía que abarcó prácticamente la mitad de la provincia. A esto se le asocia que hubo dos días, el 18 y 19 de octubre, temperaturas por encima de los 35 grados centígrados que generaron un estrés térmico. A un cultivo que está con déficit hídrico y altas temperaturas, le acortó el ciclo de llenado de granos. Es un ambiente adverso que quita potencial de rendimiento. Los factores climáticos impactaron en la condición general del cultivo de trigo en Entre Ríos. La evolución de la condición de buena muy buena se mantuvo casi un 100% entre mediados de julio hasta la primera quincena de agosto. Desde finales de septiembre hasta fines de octubre, la condición de buena muy buena se redujo en el orden del 25% y el 75% se ubicó en una condición de regular a mala. ¿Qué dicen las muestras de calidad de trigo de Entre Ríos? Las muestras ingresadas de trigo de la campaña 2020-2021 indican que el peso ectolítrico alcanza un promedio de 79,53, el contenido proteico se ubica en el orden del 11,16% y el valor promedio de granos dañados es del 1,04%. Los máximos valores de dañados obedecen a presencia de Fusarium en lotes puntuales.